Yair a mi le gusta que le den muy duro dale dale duro ella es masoquista a esa mami le gusta que le den muy duro dale dale duro Argentina va donde vienen los pibes ya tu sabes a todo ritmo nos compramos con giles Dame una dama Juana un frasco de mermelada pa fumar hasta mañana con tu prima y con tu hermana no se si estoy muriendo no se si estoy soñando pero con ese culo necesito un baño vete de agua fría dale mamma mía estamos a todo ritmo ya tu sabes todo el día mas sin ti yo no puedo estar me hace falta besarte ya quiero tenerte quiero verte porque tu eres mi mami quiero tenerte frente a mi pa decirte que mi alma se muere ella es masoquista a esa mami le gusta que le den muy duro dale dale duro ella es masoquista a esa mami le gusta que le den muy duro dale dale duro me gusta clara deje lo que yo contigo lo quiero hacer a la hora que tu quieras cuando tu quieras esperando que me de que tu vuelvas otra vez pero no te encontre por mas que te busque tengo hambre de ti tengo ganas de ti de tenerte conmigo en mi cama así en mi habitación dando presión soñando con verte en mi corazón cantando canciones de amor para ti el tiempo se acaba ponte pa mi pa mi yo sin ti no puedo estar me hace falta besarte ya quiero tenerte yo quiero verte porque tu eres mi mami quiero tenerte junto a mi pa decirte que mi alma se muere ay hay hambre de ti no siento hambre de ti ay mi alma se muere por ti mi alma se muere por ti no puedo borrarte de mi mente solo yo pensando en tenerte ya sabe que no puedo borrarte de mi mente solo yo pensando en tenerte me canso de buscarte dime donde encontrarte para yo poder hablarte déjame improvisarte lo que yo siento por ti sin ti me puedo morir pero no puedo dormir 24 7 como un loco estoy pensando ya perdié este juego me estoy enamorando quiero que tu estes conmigo ya no quiero ser tu amigo siguiendo este ritmo tomado de la mano rozando el ombligo bailando contigo ay hay hambre de ti tú no tengo hambre de ti ay mi alma se muere por ti mi alma se muere por ti mi alma se muere por ti no puedo borrarte de mi mente solo yo pensando en tenerte No puedo borrarte de mi mente, solo yo pensando en tenerte Eh, 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 eh Yo no puedo estar, me hace falta avisarte ya Yo quiero tenerte, yo quiero verte Porque tú eres mi mami, quiero tenerte frente a mi Pa' decirte que mi alma se muere Mi alma se muere, eh, eh, eh Mi alma se muere, eh, eh, eh Chambal Records